El negro, el negro, perra su pasorca 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 Ay, bien la jota de... ¿Qué tal amigos? Aquí es amigo El Borre de la Jota Como siempre saludándole Oiga, fíjese que estoy analizando Como esto que vienen, ay que las elecciones Ay que mis huevos A su puta madre Oiga, fíjese que estoy analizando Que todo lo que hay en el mundo Todos los alimentos, casi todas las bebidas Comida, todo eso, viene, viene, viene del cuerpo Viene del cuerpo, sí, sí, sí Sí, 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 sí Toto, todo, hay más para las medidas En Estados Unidos es un pie, o sea La altura también se mide en pies, o sea Está el pie pues, o sea, está reflejado pues O sea, toto, toto, yo no sé Cuando dijeron una cabeza de cebolla Una cabeza de ajo, pensaron en la cabeza O sea, de ahí se basa, pues Todo está relacionado, toto, de veras Una piernita de pollo, pues la pierna La pierna, exactamente Una empanadita de esta mujer Sí, es como una empanadita eso también De ahí del cuerpo Entonces, unas tortas Estas nalguitas, estas nalguitas De ahí se idearon pues Para inventar las tortas Oiga, fíjese que Cuando dijeron, y los melones A su pinche En los pechos, a su pinche melón En naranjas, bueno, que alguna Tiene el limoncito, ¿no? Ay, ese ya es torpero Pero sí, de ahí, de ahí Se idearon Unos huevos Aquí están mis huevos Sí, o sea, son dos O sea, están bonitos Igual, pues Dijeron, hay que ponerle el nombre De los huevos Sí, a los huevos Entonces, de ahí se ideó Toto, toto, toto La cajeta cuando vas al baño La leche Ah, su leche Cuando vieron, si le aprietan De aquí salió la leche Y dijeron, ah, que hacer También hay que hacer leche Para la gente Ah, güey O sea, de ahí se idearon O también de aquí abajo sale Ah, y que el cidral mundé Ah, cuando vas a orinar Ah, ahí inventaron Ah, hay que inventar el cidral mundé Miren, se parece a los orines Ah, güey Lo que yo no sé Es dónde De dónde chinga Inventaron La sangría casera El negro, el negro Para su pasor 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 Ay, y en la costa de Oaxaca Vive un negro conocido Tiene los dientes grandes Pero cuando él se ríe Siempre para su pasor Ay, 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 ay Siempre para su pasor Ay, 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 ay Siempre para su pasor Siempre para su pasor Ay, ay, ay